Hola amigos, un saludo desde Roma. El Papa Francisco concluyó este lunes 8 de marzo su histórico viaje apostólico a Irak y se encuentra ya de regreso en su residencia de Casa Santa Marta en el Vaticano. Durante tres días el pontífice recorrió distintos lugares de este país de Oriente Medio que sufrió durante años las consecuencias de la guerra y la violencia. El Papa Francisco regresó a Roma este lunes 8 de marzo después de cumplir el sueño de San Juan Pablo II, viajar a Irak. El Santo Padre se reunió con las autoridades civiles y religiosas del país en Bagdad, visitó al líder de los musulmanes chiíes en la ciudad Santa de Nayab, rezó por las víctimas de la guerra en la ciudad mártir de Mosul, destruida por los terroristas de Estado Islámico, se reunió con la comunidad cristiana iraquí en Caracos y concluyó el viaje con una misa multitudinaria en Erbil, la capital de la región autónoma del Kurdistán iraquí. Durante su estancia en Irak, país de mayoría musulmana donde los cristianos son poco más del 1%, el Papa Francisco se prodigó en gestos de cercanía hacia las comunidades cristianas iraquíes y en peticiones de convivencia entre las diferentes etnias y confesiones religiosas de Irak. Desde el primer momento de su estancia en Irak el pontífice no dejó de hacer llamados al respeto entre religiones y a la convivencia en Irak. En especial tuvo numerosos gestos de cercanía hacia los cristianos iraquíes que han sufrido durante años la violencia y la discriminación. En el encuentro con las autoridades del país en el Palacio Apostólico de Bagdad, el Papa pidió promover el espíritu de fraternidad entre religiones y recordó la antiquísima presencia de los cristianos en Irak. En el encuentro con los obispos y el clero de Irak en la Catedral Católica de Nuestra Señora de la Salvación de Bagdad, recordó a los mártires cristianos muertos por el fundamentalismo anticristiano y pidió que el recuerdo del sacrificio de los mártires inspire para renovar la confianza en la fuerza de la cruz. En la oración por las víctimas de la guerra en Mosul, el Santo Padre lamentó la trágica disminución de los discípulos de Cristo en Irak y en todo Oriente Medio. En su encuentro con la comunidad cristiana de Caracos en la Catedral de la Inmaculada Concepción hizo hincapié en que el perdón es necesario para aquellos que sobrevivieron a los ataques terroristas. Por último, en la multitudinaria misa celebrada en Erbil, dio las gracias a la Iglesia en Irak por su fuerza a la hora de anunciar la maravillosa sabiduría de la cruz. Y antes de despedirse del pueblo iraquí, el Papa Francisco aseguró que Irak permanecerá siempre con él en su corazón. Informó desde Roma para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel.